Muchas gracias por venir. Muchas gracias a los panelistas por participar de esta charla en el marco de las Jornadas Argentina 2050 que estamos organizando para debatir la crisis argentina y posibles soluciones superadoras. El panel de ahora que va a cerrar este día es sobre desarrollo industrial y planificación económica. Van a participar Marcelo Rouget, Nicolás Grimberg, Juan Carlos Salac y Eduardo Sartelli. Y vamos a hacer una ronda de exposiciones, luego vamos a dar lugar a preguntas e intervenciones del público y luego nuevamente otra ronda para responder o volver a intervenir. Comenzamos, no sé si quieren hacer en orden o... Comenzamos entonces con Marcelo Rouget. Bueno, buenas tardes. Arrancamos con el orden tal cual como está. Me parece bien. Antes que nada, bueno, gracias a Gonzalo, a Eduardo por la invitación a participar del panel y a discutir un poco sobre desarrollo industrial y planificación económica. Yo lo hago desde la perspectiva del historiador, lo cual extraño, digo, no, discutir Argentina 2050 de la perspectiva del historiador. Pero bueno, no va a ser una exposición que plantee cuestiones prospectivas. Pero en todo caso, está claro que se puede aportar desde la perspectiva de la historia a un debate que es central sobre el desarrollo económico y social. Y en definitiva, además, está claro que la experiencia histórica siempre brinda pistas para, por lo menos, entender o discutir algunas de estas cuestiones. Si no, ¿para qué sirve la historia? Eso, ¿para qué sirve la historia? Es complicado. Pero bueno, así que voy a tomar tres o cuatro ejes de discusión en el breve tiempo que tenemos. Por un lado, el tema de la industria y el desarrollo, o esa relación entre industria y desarrollo. El tema de las empresas. El tema de la nación, porque en definitiva se está discutiendo Argentina. Digo, 20, 50, las políticas públicas y la planificación. Todo muy escueto, pero digamos, al menos tratar de enlazar esas problemáticas o esos ejes. En primer lugar, bueno, hay un debate o una discusión en la relación entre desarrollo e industria. En algún contexto más antiguo, digamos, en la prehistoria ya, el siglo XX, mediados del siglo XX, esto estaba pensado como sinónimo. Cuando uno piensa en los desarrollos teóricos y los teóricos del desarrollo, o de la perspectiva estructuralista, dentro de un paradigma metalmecánico, la idea del desarrollo pasaba por el desarrollo industrial. Y esto ha sido muy discutido en las últimas décadas y ha sido revisado y debe seguir siendo revisado. Pero de todos modos es posible establecer algún tipo de vínculo. En general, los países desarrollados son países avanzados en el plano industrial y aquellos subdesarrollados tienen una industria con determinadas ineficiencias, con baja productividad, escasamente integrada, etc. Lo que sí parece más claro es que existe una relación positiva entre industria y desarrollo tecnológico. No quiere decir que en otros sectores no se produzcan los desarrollos tecnológicos, pero en el análisis histórico, en la experiencia histórica, está claro que la industria ha sido un gran promotor del desarrollo tecnológico y así se evidencia cuando uno analiza los procesos de revolución industrial, de la máquina de vapor, del transporte, de la electricidad, de la combustión, de la cadena, de la revolución informática, etc. Todo ese proceso ininterrumpido está muy vinculado a desarrollos tecnológicos que se producen en la industria y que luego se transfieren a otros sectores productivos. Pero además está claro, o debería estarlo, que la industria no es una acumulación de fábricas ni de máquinas, sino que es un sistema social y un particular sistema social de acuerdo al proceso de industrialización que se lleve a cabo o las características de ese proceso de industrialización que genera determinadas relaciones sociales de producción, que genera determinados sectores con determinadas características, tanto sectores obreros o sectores empresariales, burguesía, burguesía nacional, como lo queramos llamar, que genera transformaciones más estructurales en el plano de los procesos de urbanización. Fíjense, por ejemplo, la Argentina es uno de los países con mayor urbanización del mundo. Entonces, para analizar y para entender y para pensar primero la estructura del sector industrial o el proceso de industrialización y para pensar luego en políticas, está claro que hay que pensarlo desde esa lógica de un sistema social en su conjunto. Y esto nos lleva también a pensar un poco la situación más actual de la Argentina en términos de estrategias de desarrollo, sin avanzar mucho sobre esto ahora. Por ejemplo, para pensar si una estrategia de desarrollo debe contemplar al sector industrial o no, soy un convencido de que sí, pero también debe contemplar a las actividades agropecuarias o al campo en términos general o a un vínculo, digamos, entre el campo y las actividades industriales, actividades agroindustriales, etc. Con esto quiero decir que una estrategia de desarrollo que solo se centre en la industria parece ser inviable, dado el sistema social de la Argentina, productivo y social de la Argentina, y que solo se centre en el campo es decididamente inviable por lo que generaría en términos de exclusión social y demás. Entonces, cuando uno piensa en una estrategia de desarrollo de largo plazo para la Argentina, necesariamente tiene que contemplar el desarrollo de la industria. Si nosotros lo miramos en términos más históricos, bueno, la industria argentina tuvo un papel destacado, una importancia significativa en la estructura productiva, sobre todo en los años 40 y en los años 50, se transformó en el motor del crecimiento económico de la Argentina, con avances bien significativos, en algún contexto incluso llegando a tener cierta capacidad de exportador, al menos en algunos segmentos del sector industrial, ser competitiva a nivel internacional, en el marco general de políticas públicas que apostaban al desarrollo industrial, en lo que se ha conocido como sustitución de importaciones o la industrialización dirigida por el Estado, y que generaba una sociedad que, vista desde hoy, con todos los problemas, digamos, estaba mucho más cerca del desarrollo de lo que está hoy, o en todo caso tenía mayores niveles de bienestar y de igualdad. Es posible discutir, y lo han hecho los miembros del CX, digamos, en más de alguna oportunidad, criticando también algún trabajo mío, es posible discutir allí el grado de protección que tenía esa industria, si esa industria era viable en el más largo plazo, si esa industria era pequeña, si esa industria tenía futuro o no, digamos, pero sin ser nostálgicos está claro que había avances significativos y que lo que ocurrió después, al menos después de 1975-76, fueron políticas que terminaron por socavar, horadar, digamos, ese proceso de industrialización. Esos cuestionamientos son complicados en algún punto porque, bueno, la deriva de eso puede ser que, salvo una revolución socialista o una revolución socialista mundial o una política de apertura o de bajos salarios, porque en la crítica, digamos, lo que se señala es precisamente que esta industria sobrevivía con altos salarios gracias a políticas proteccionistas y no podía competir con otras industrias, por ejemplo, del sudeste asiático, etcétera, esto podría derivar, digamos, en políticas de apertura o de bajar salario como alternativa. Ahí habría que ver qué es lo que podía suceder primero, si la revolución socialista mundial o las políticas de baja de salario y apertura. Digo, con un diagnóstico de ese tipo. Y esto nos lleva a pensar un poquitito en este segundo elemento que estaba vinculado al tema de las empresas y el tamaño de las empresas y la escala, porque en esas críticas, digamos, también lo que se señalaba respecto a la industrialización sustitutiva y sus posibilidades era, digamos, cierto idealismo soñador de apoyo al pequeño capital o un Estado defendiendo a las pequeñas y medianas empresas. Pero está claro que la escala no es lo único importante, no es lo que determina solamente, en todo caso, al igual que los salarios, la competitividad de las empresas. Y esto, digamos, habilitaría a pensar en una visión bastante reduccionista. Tampoco lo es la propiedad o pasa a ser la propiedad un factor claramente determinante, porque podemos encontrar empresas competitivas de tipo familiar, corporaciones, estatales, mixtas, etc. De todos modos, más allá de lo que sucede en la propia empresa, lo que hay que mirar dentro de la lógica de la propia empresa, es importante considerar los factores, por decirlo de algún modo, externos a la empresa, al ambiente institucional y macro, la estructura del sector, porque eso es lo que va a estar determinando el abanico de estrategias posibles a adoptar por parte de las empresas. Y en ese punto, entonces, nos lleva al plano de discutir el tema de la nación en el contexto de globalización. Digo, ¿no?, que a pesar del proceso de globalización, está claro que no ha perdido su rol. Y, digamos, a mí me parece muy interesante en la propuesta la idea, precisamente, de pensar a la Argentina, digamos, más allá de su inserción internacional como algo específico. ¿Por qué? Porque la construcción de la competitividad son, en términos generales, procesos bien localizados, localizados en regiones, en entornos, en marcos nacionales. Las diferentes estructuras económicas, las instituciones, las historias, contribuyen necesariamente al éxito de la competitividad. Las naciones son las fuentes de las habilidades, las fuentes de las tecnologías. En otras palabras, es en la base nacional que se crean, en definitiva, las competencias. Y desde ese punto, para ir ajustándome a los tiempos, es importante ahora pensar en las políticas públicas, las políticas, no necesariamente industriales, digo, las políticas sectoriales, sino las políticas macro, las políticas más generales, que son claves para definir la rentabilidad, los precios, el desarrollo del sistema científico, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en qué sectores hay que promover o apoyar, bueno, dadas las circunstancias de la economía nacional, quizás haya que apoyar a sectores bien diversos, que en algunos casos generen empleo, dada la situación social imperante, en otros casos que generen divisas, y que no necesariamente van a ser las mismas que las otras empresas o sectores, o que generen desarrollos tecnológicos propios, o promuevan los desarrollos tecnológicos, etcétera, siempre pensando en que el objetivo son, en definitiva, los incrementos de productividad. Y todo esto tiene que estar dentro de un plan estratégico, y de allí voy al punto de la planificación económica, para ir cerrando, y al rol, digamos, que tiene que tener el Estado en ese plano, de dar determinada estabilidad ambiental, macro-política, a partir de consensos y de procesos de legitimación. La experiencia pasada, la experiencia histórica en este sentido, digamos, uno puede ser muy crítico, no necesariamente pesimista, pero está claro que el papel del Estado ha sido invisibilizado, que el Estado tiene posibilidades de una intervención exitosa, no solo frente a las fallas del mercado, no solo como reparador o como plomero, sino para motorizar, fundamentalmente, el desarrollo tecnológico. Y esto se construye, yo escuchaba a Eduardo en la charla anterior, y se construye a partir del debate, se construye a partir de un diagnóstico acertado respecto a la estructura productiva y social, se construye a partir de un diagnóstico acertado de la estructura productiva y de comercio a nivel internacional, se construye a partir de los consensos, que son los capaces de apoyar y determinar, digamos, en el más largo plazo, la viabilidad de ese proceso de planificación, y se construye a partir de las capacidades estatales, de gestar las capacidades estatales, los diseños institucionales necesarios para impulsar las actividades que se quieran promover. Esa decisión política de intervenir, entonces debe insertarse necesariamente en una estrategia de más largo plazo, que permita, en definitiva, la coordinación estratégica dentro de un plan que promueva determinados sectores, que promueva el desarrollo científico-tecnológico, que promueva el desarrollo educativo, etc. Pero eso claramente es una construcción social, y no se hace de un día para otro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Muchas gracias, Gonzalo, que no lo veo. Un placer estar acá. Bueno, mi presentación va a estar estructurada en tres ejes. Primero, qué entiendo por desarrollo industrial. Después, cómo se desea hacer la política industrial para lograr ese desarrollo. Y finalmente, qué tan necesaria y de qué tipo debería ser la planificación económica también para lograr el desarrollo. Voy a empezar contándoles una anécdota. Tengo un amigo que vive afuera. Un día vino a Argentina a visitar, como regularmente hacía. Había tenido un hijito. Voy a esas casas de bebés, de ropa de bebé que hay en los shoppings más granados de la ciudad. Y le compro una cosita así para el bebé nacido, el chiquito, ya tenía más meses. Entonces, ah, qué lindo, se lo ponen. Nos quedamos charlando, el niñito jugando en el piso. Una remerita que era linda, lindo diseño, linda tela, mucha marca puesta ahí, marca reconocida, pagada cara por consumidores argentinos. A los cinco minutos, el bebé se estaba comiendo un botón. ¿Qué les quiero decir con esto? Esa prenda que se vende muy caro en Argentina, en el exterior no tiene salida. La calidad de los materiales es buena, la calidad del diseño es buena, la calidad del marketing es buena, pero falló la calidad del producto. Una cosita, pequeña cosita falló. Pero eso en el mercado externo no se permite. Esa empresa seguro no exporta. Una cosa así es un juicio enorme, un botón que se sale y esa empresa no exporta. No, esa empresa no crea valor internacional. No crea valor agregado. Es un valor agregado local que en dólares vale poco. O sea que no es capaz de generar consumo relevante. No es capaz de generar desarrollo. Eso es lo que entiendo yo por desarrollo industrial. Capacidad de crear valor. Y hay muchas cosas que crean valor. Crea valor la tecnología, la capacidad de manejar tecnologías o desarrollar tecnologías sofisticadas que es lo que típicamente se asocia al desarrollo industrial. Cuando escuchan desarrollo industrial en general pensamos en las cosas difíciles y los radares y no sé qué. Pero el desarrollo industrial es eso también. Y también querría decir principalmente eso. Y ese creo que es el principal problema argentino. Capacidad de tener la calidad que le dé valor internacional a las cosas que produce. Valor agregado. Capacidad de generar valor. Eso es para mí el desarrollo industrial. De nuevo, se puede crear por tecnología, pero se puede crear también por capacidad de generar una marca. Coca-Cola gana un montón, genera un montón de riqueza para accionistas y fondos de pensión de jubilados del exterior a costa de quien consume Coca-Cola porque tienen una marca. Porque saben manejar una marca, principalmente es eso. Eso es valor. Entonces, no es solo la tecnología. Es tecnología, marca, diseño. Todo anclado en una calidad aceptada internacionalmente. Si no, no es un valor que valga. Entonces, quiero setear que esto es para mí lo que significa generar valor. Y eso es lo que distingue un país desarrollado y un país no desarrollado. Un país que paga salarios altos y un país que paga salarios no altos. Marcelo mencionó, los países desarrollados son países donde quien trabaja gana un salario mucho más alto de quien trabaja en Argentina. Tiene acceso a muchos más bienes, tiene acceso a medicamentos, tiene acceso a mejor educación. En general, tiene acceso a mejor salud. En el caso argentino, todas estas dimensiones son importantes. Pero creo que en el caso argentino, particularmente, nosotros tenemos una industria bastante desarrollada. En términos de producimos una gran variedad de bienes y sabemos producirlos. Lo que falla es la calidad. Lo que falla es la capacidad de construir marca. Lo que falla es saber adaptar el producto a lo que necesitan los mercados internacionales. Yo creo que ese es el principal problema de desarrollo industrial argentino. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué entiendo por desarrollo industrial? El segundo es, dado esto, ¿cómo debería ser la política industrial? Tradicionalmente, el principal instrumento de política industrial fue y sigue siendo la protección comercial. La idea es que, protegiendo una industria, evitándole competir con la competencia internacional, desarrolla capacidades, desarrolla conocimiento. Se hace fuerte, ese conocimiento se esparce, desarrolla conocimiento y mañana se hace competitivo y puede exportar. Eso ha pasado en otras partes del mundo, ha pasado quizás en Argentina, en algunos sectores, pero generalizadamente no ha pasado. Hace mucho ya sabemos que eso solo no alcanza, así no pasa. El conocimiento que se genera no es el conocimiento necesario para competir en el mercado internacional. Ya lo reconocían desde el año 60 y lo ha descrito bien Marcelo también en algún paper. Entonces, creo que hay que reconocer eso, estos límites. Además de que genera todo tipo de actividad buscadora de rentas por parte de las empresas. Pero también el mundo cambió. Y también una cosa es, cuando el desafío es aprender a hacer algo nuevo, Argentina no tenía una producción siderúrgica, no tenía una producción petroquímica. Entonces, bueno, que se haga eso, que se empiece a hacer, aprendamos cómo se hace eso. Bueno, y tal vez funcionaba mejor eso, podía funcionar mejor esa estrategia. Cuando el desafío es, sé hacer, sé hacer el mueble, sé hacer la botella, sé hacer el celular, lo que no sé es cómo hacerlo mejor, cómo hacer lo que no falle, cómo hacer que cuando mande una mesa no me la mande de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Yo estudié en muchos sectores de inserción internacional y eso es lo que pasa. Y ese es el problema. Y ese es el problema que no podemos resolver. Entonces, la dimensión principal que tenemos es, y yo lo que estudié, estudié casos de emergencia exportadora en sectores donde ha emergido la exportación y sectores donde no ha emergido. ¿Y por qué? Y empresas que sí exportan regularmente y empresas que no. Y el principal factor, el principal determinante es el entendimiento de los mercados externos. Entonces dirán, no, el manejo tecnológico, no, esa parte en general con lo que yo estudié lo resolvieron. Y lo recibieron relativamente fácil. No es la parte. Hasta la calidad, me dirán ustedes, nunca es algo que repito siempre. He ido a miles de empresas industriales, he entrevistado a otras miles. Nunca encontré una empresa que me diga, yo quise mejorar la calidad y no pude. Nunca. Nunca pasa. El que la quiere mejorar, la mejora. No es un problema tecnológico. Es un problema de convencimiento de que es algo que hay que hacer y que es algo fundamental para acceder a los mercados internacionales. Una parte también complicada cuando el desafío es este y no es el viejo desafío de aprender en un sector nuevo es que una economía cerrada no ayuda nada a generar ese conocimiento. Porque las empresas compiten muy bien domésticamente, saben, como esta empresa que no quiero decir una marca pero imagínense alguna de estas marcas de ropa de niños, saben competir muy bien adentro. Saben muy bien, saben vender que son Gardel y cobrar muy caro. Cuando salen afuera no tienen idea. Por eso no exportan. Porque no exportan. Si exportan, exportan dos pesos. Ese es el problema principal. Es un conocimiento que al no tener, no estar ni mínimamente expuestas a la competencia internacional no saben jugar el juego global. Y a ustedes les parecerá que global, no sé, palabras muy raras. Eso es lo que hace que al final de cuentas podamos agregar valor que los salarios sean altos. Como lo veo. Otro punto es que el tradicional instrumento, un tradicional forma de pensar ayudar a los sectores, además de la protección, son los subsidios. Ayudar a las empresas, subsidios, para que exporten, para que produzcan más, para que innoven. Y fui de lo más viejo a lo más nuevo. Hoy subsidiar la exportación está hiper prohibido por el OMC. En general, los países no subsidian la exportación. El que subsidia la exportación le cae en todas las retaliaciones de los países, bueno, se puede hacer. Se puede hacer subsidiar la producción, se puede subsidiar otras cosas. Algunos casos, no estoy en contra de los subsidios generalmente. O sea, puede haber muchos casos donde sí, lo veo razonable. Prefiero los a la innovación que a la producción. Pero, no es mi herramienta favorita. Tenemos el caso de Tierra del Fuego, que es el más grande, donde es una cantidad enorme de dinero puesto en algo que está estancado hace mucho la capacidad productiva de lo que se produce ahí. La nueva idea, quizás, que les quiero transmitir en términos de cómo pensar la política productiva es que la problemática productiva y hay mucho, una nueva concepción de qué es lo que hace falta es qué tiene que hacer el Estado para ayudar a que puedan las empresas ser competitivas y exportar es proveer bienes públicos complementarios. Bienes públicos no se imaginan algo físico necesariamente. Pueden ser políticas, pueden ser regulaciones, pueden ser capacitaciones, pueden ser un montón de cosas, miles de políticas, pero que no las hace una firma sola. En el tema de calidad hay un montón de cosas que se pueden hacer. Metrología, temas de laboratorios de ensayo, acreditaciones, son todos temas de política pública donde hay bienes públicos para hacer. En tema de salir afuera, les hablé de la dificultad de salir afuera. Hay una agencia, mucha plata, no tanto en Argentina, porque los países ponen mucha plata en agencias del Estado que ayudan a las empresas a salir afuera. Les enseñan cómo hacerlo, generan campañas de marketing específicas para cada sector, diciendo, mira, Argentina sabe muy bien hacer esto, sabe hacer maquinaria agrícola, sabe hacer maquinaria para alimentos, esas cosas hacen las agencias de promoción de exportaciones. Eso es política industrial. Saber cómo salir al mundo, que el mundo compre y que pague. Entonces, no piensen solamente que la política industrial es dar subsidio, también es proveer esos bienes públicos. El desafío acá es que los bienes públicos son miles los posibles. El INTI provee un montón de bienes públicos, la Agencia de Promoción de Exportaciones provee bienes públicos, el MINCIT provee un montón de bienes públicos, y en muchos sectores. ¿Cómo saber dónde están las prioridades? ¿Cómo saber qué necesita el sector privado? Entonces, hay una concepción también que es, hay un desafío acá, que hay un tema de información que el Estado le cuesta tener, que es concretamente qué cosas necesita el sector privado, identificarlo y después hacer que las agencias del Estado que tienen que hacerlo las provean. Y como hay un montón de bienes públicos posibles, es imprescindible tener una estrategia, decir qué es prioritario y qué no. Ah, vamos para allá. Los mercados prioritarios definimos que son estos, entonces quizás ayudamos a las empresas a ir ahí, hacemos la campaña de marketing ahí. Tenemos un problema de calidad de tal tipo, entonces pongo tal laboratorio de ensayo, pongo... Entonces ahí hay un desafío que no estaba antes. Y un desafío también de identificación de bienes públicos necesarios y después de coordinación de acciones del sector público y de interacción con el sector privado que no son obvias y es difícil hacerlo y en general no se hace. Entonces ya les dije las dos cosas, el desarrollo industrial y las políticas, principalmente. Digo, cómo imaginarse en el mundo moderno cuáles son las políticas versus lo que tradicionalmente se pensaba. una última cosita acá. Tradicionalmente también se piensa que la política industrial es elegir sectores. Ahora queremos desarrollar la petroquímica y ponemos un montón de plata en petroquímica. Como les estoy diciendo, acá tenemos un desafío que no es que queremos expandirnos para allá, hacer esto que no sabemos hacer para este lado. Es más vertical. Hacemos de todo nosotros, en todos los sectores hacemos algo, pero no lo hacemos bien. No sabemos crear valor en lo que hacemos. Valor internacional, el que paga salarios altos. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, es mucho más de alguna forma horizontal en algún sentido la necesidad que como se pensaba tradicionalmente. Y ahí llegó el punto de la planificación económica. ¿Qué rol tiene la planificación económica? Tengo una mala noticia acá que es el Estado argentino tiene muy poca capacidad de planificación económica. Muy, muy, muy poca. Muy poca. O sea, hay que tratar de que tenga mucho más. Arrancamos de cero. Podemos discutir cuánta, lo que sea que decidamos, estamos muy atrás. Entonces, ese es un problema grave del Estado argentino. No tiene capacidad de planificar. Hoy, un Ministerio de Producción casi no tiene especialistas sectoriales. Ustedes pensarán que hay un montón de gente que sabe que a ustedes les dicen cuál es la estrategia de competitividad para el sector maderero o de muebles y van a saber decir no, no hay. Esa gente no está. Esa capacidad no está instalada en el Estado argentino. La buena noticia es que este tipo de políticas comparado con las viejas necesitan menos de esta planificación donde ustedes se imaginan una sala así con pantallas, no sé, o un montón de gente con grandes tableros. Necesita menos de ese tipo de planificación. Siempre necesita más planificación. Pero, ¿cuál es el tipo de planificación que creo yo se necesita al menos de donde estamos para poder avanzar un gran paso? Tenemos que tener, sí, más capacidad de análisis en el Estado. Pero esa capacidad de análisis tiene que estar complementada que no es tan grave, no es tan difícil, se puede generar. Tiene que estar complementada con la capacidad de articular con el sector privado y de coordinar adentro del sector público para todo lo que les dije antes. Poder tener ámbitos institucionales de coordinación en donde se establece para cada sector cuáles son las necesidades. Esto se hace, se hace pero se hace mal y se hace poco, sin regularidad. A veces son mesas sectoriales, hay distintas formas. Donde se identifica qué es lo que es necesario, cuáles son las prioridades, se define una estrategia y ahí el análisis del equipo en el sector público puede ayudar. Y después se mantiene un control de gestión donde las cosas se van haciendo. y que se hagan. En eso fallamos. Somos incapaces de hacer eso. Pasan las gestiones de derecha a izquierda, todo se destruye, todo empieza de cero. El Estado tiene hoy incapacidad de la más mínima planificación, ni poco. El desafío es a esto que es una capacidad de planificación mucho menor, es súper necesaria y estamos fallando en eso, no tenemos esa capacidad. con esto cerraría, creo que esto es mi idea de cuál es el desarrollo industrial que es posible, que podemos tener y cuáles son las prioridades para tenerlo o para avanzar sustancialmente hacia ello. Muchas gracias. Bueno, gracias a los compañeros aquí presentes, gente con la que nos interesa discutir, algunos con los que, como recordó Marcelo, discutimos hace mucho tiempo, en esta convicción de que es importante conocer la realidad para cambiarla. no se trata de consignas, no se trata de apelar a los santos y de leer siempre los mismos libros de gente que ya está muerta, sino de conocer la realidad que uno quiere transformar. Si no, no se puede hacer nada. Y por eso, bueno, cuando uno quiere discutir, se junta con gente que tiene cosas para discutir, que ha hecho un trabajo y que puede ayudar a pensar. En ese punto, yo quisiera poner sobre la mesa un elemento en discusión, que es el siguiente. No lo dijo Adam Smith, pero lo podría haber dicho, en la vida todos queremos llegar al cielo, todos queremos ser felices. De hecho, Adam Smith, que es un filósofo materialista, no se preocupa por si el cristiano es feliz haciendo el bien del Señor, sino por cosas bastante más pedestres. Cuando se pregunta qué hace una nación feliz, se mete a una fábrica y se pone a examinar cómo se hacen alfileres y saca como conclusión la riqueza de las naciones es la división del trabajo. De esa riqueza material es posible construir una vida más feliz. Es posible escapar a la miseria, es posible escapar a la muerte por el hambre, es posible hacer cosas que sin esa riqueza material no se pueden hacer. Yo tengo esa firme convicción. La felicidad individual es inalienable, es decir, cada uno sabrá cómo hacerlo, pero en un mundo y en un país en la miseria difícilmente alguien lo consiga. De modo tal, que sea cual sea la fórmula que exijamos, más industria, más campo, más esto, más lo otro, es indudable que un país como la Argentina que quiere mantener 45 millones de habitantes y, entiendo yo, quiere que esos millones de habitantes sean felices, necesita sí o sí una violenta reconstrucción de su capacidad productiva y una enorme gigantesca expansión de las fuerzas productivas. Es decir, más allá de la forma social hay un problema estrictamente económico. Quiero decir, la Argentina podría adoptar la forma social que quisiera, podría seguir siendo capitalista, podría ser socialista, podría inventar cualquier cosa, pero más allá de esa forma social hay una necesidad material que si no se resuelve difícilmente cualquier forma social pueda tener algún éxito. Por lo tanto, discutir cómo se hace que la Argentina tenga esa base material es el punto de partida para cualquier discusión seria de la vida política y de la vida social. Obviamente la forma social importa, podemos hablar de eso, pero este punto tiene que quedar claro. Primero que nada, si no relanzamos la Argentina en términos productivos y no hacemos de la Argentina un país eficiente, capaz de entrar al mercado mundial, competir y ganar en esa competencia, salvo que algún día venga la revolución mundial y cambie el mundo, vamos a pasarla muy mal. Ya la estamos pasando muy mal y la vamos a pasar peor. Frente a ese problema hay por lo menos dos formas de encararlo. Uno, confiar en los dioses. Algún día vendrá el Mesías y nos salvará. Desde el punto de vista liberal ese Mesías se llama mercado. Lo que hay que hacer es liberar a los agentes y esa libertad de los agentes va a generar los círculos virtuosos que llevarán adelante lo que la Argentina necesita. Es importante reflexionar sobre esta idea porque estamos metidos en un consenso liberal, es decir, estamos ya pero vamos a un año en el cual las elecciones van a ser en el seno del consenso liberal, es decir, de cuál de todos los liberales que se presenta es el que va a gobernar. Eso significa que no vamos a entrar a una Argentina, vamos a continuar en la que estamos y se va a profundizar probablemente, vamos a entrar a una Argentina en la cual lo más probable es que ese desarrollo de las fuerzas productivas no se produzca y la Argentina a lo sumo tenga alguna suerte, subió la soja, exportó más vaca muerta, hay un poquito más de litio, no se mantiene 45 millones de personas con eso. Por lo tanto, pensar el despliegue de las fuerzas productivas de la Argentina es un problema esencial. Como bien señaló Marcelo, hay una discusión acerca de qué es lo que conviene, el grado de importancia de la tecnología, la importancia de la industria en ese proceso, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, y seguramente vamos a acordar en esto con mucha gente, digamos, el primer punto de cualquier proceso de desarrollo es el rechazo del consenso liberal, es decir, no vamos a salir adelante esperando que el señor mercado mágicamente produzca las cosas que la Argentina debiera producir. Dicho de otra manera, se impone una palabra que hoy día en este discurso del consenso liberal está, digamos, vilipendiada, prohibida, a pesar de que es una palabra común y corriente y que todo el mundo la usa y la pone en práctica, que es la palabra planificación. Desde un punto de vista liberal, planificación es un hecho autoritario. Hay alguien que te dice qué hacer con tu propiedad. Hay alguien, un agente externo al agente económico que es soberano, que le dice al agente económico lo que tiene que hacer. Por eso, entonces, no se puede hablar ni siquiera de política económica, porque en última instancia una política económica es una planificación. ¿Qué es planificar? Planificar implica una serie de verbos. Definir, definir un objetivo, voy a tal lado. Significa también anticipar, anticipar un desarrollo. Yo voy a tal lado y voy a producir una serie de cosas que se van a dar en tal secuencia. Significa también organizar medios, con qué voy a hacer eso. Significa también dirigir acciones, cómo lo voy a hacer, vos vas a hacer esto, el otro va a hacer lo otro. Significa verificar resultados. A ver, estamos yendo para el lugar que estamos yendo, tenemos los resultados que esperamos, por lo tanto, significa también modificar la línea, esto no va bien por acá, vamos por otro lado. Finalmente, la planificación implica siempre ejercer una autoridad. Por eso, insisto con esto, la planificación del desarrollo social supone el abandono del consenso liberal y de toda perspectiva liberal. Vamos a ver que supone también el abandono de un poco más de cosas. Porque lo que hay que preguntarse es quiénes planifican en el mundo actual, quiénes planifican en el mundo real. Y uno podría decir que todo el mundo planifica, o sea, finalmente cada uno de nosotros no anda por el mundo a la bartola esperando a ver qué pasa, a ver qué pinta. Eso solo lo hacen los millonarios que no tienen ningún problema y que pueden ir al cajero y sacar plata cuando quieran o ni siquiera necesitan manejar plata física. Planifican las empresas capitalistas, o sea, ninguna empresa capitalista sale al mercado con cualquier cosa, de cualquier manera, a ver qué pasa. No. Cada producto importante, los años de planificación que se necesita para un nuevo modelo de auto es fantástico. Cualquier cosa que se lance al mercado implica pensar muchas cosas que si llega a fracasar eso que lanzamos, fracasan todas esas cosas. Por eso, todas las empresas capitalistas planifican de una manera gigantesca. No podrían existir si no planificaran. El más liberal empresario del mundo, cuando se mete a pensar qué hace con su fábrica, lo primero que hace es planificar. pero planifica también el Estado capitalista en general, es decir, la política económica es una forma de planificación. El Estado mismo es una forma de planificación, es decir, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, las empresas pueden ir por este lado, pueden ir por este otro. Ahora, en el fondo, el problema no es la planificación misma, porque todos planificamos y en el fondo no hay forma de hacer las cosas de otra manera. El problema es quién planifica y para qué planifica. Dicho de otra manera, ¿cuál es el sujeto de la planificación? Y eso determina muchas cosas. Veamos entonces qué sujetos pueden planificar. Y en la vida capitalista la que planifica es la burguesía y planifica para la burguesía. En algunos casos planifica solo dentro de la fábrica. En otros casos requiere una planificación por fuera de la fábrica y en otros casos requiere una planificación absoluta y total. La Alemania hitleriana era el paradigma de la planificación total donde todas las empresas formaban parte de un plan. No hay que ir tan lejos. Uno de los ejemplos máximos de desarrollo económico acelerado a partir de la planificación es Corea del Sur. Esa experiencia de Corea del Sur es muy clara. Ahora, si quieren el mayor éxito histórico mundial de la planificación ahí tiene en China. En diferentes situaciones la burguesía planifica solo en su fábrica y no acepta la planificación general o requiere de la planificación general. Y a veces se la tienen que imponer. en el caso de Corea es un caso muy ejemplar porque es una planificación impuesta. O sea, el Estado somete a los empresarios. Esbarce siempre narraba la anécdota de los empresarios coreanos desfilando con bonetes por la calle y la gente que los insultaba por malos empresarios. Entonces, cuando uno se pregunta ¿quién planifica? Bueno, básicamente la sociedad que vivimos dado que el capitalista planifica la burguesía en diferentes grados y eso le da una posibilidad específica a la planificación. Yo llamo a todo el mundo a leer un hermoso libro muy interesante para el que se interesa por estas cosas y además se interesa por ver cómo puede ser que en la Argentina a nadie se le ocurrieran estas cosas nadie lo pensara bueno, sí, a mucha gente se le ocurrió a mucha gente lo pensó hay mucho silencio sobre eso hay mucho silencio sobre la actividad estatal como dice Marcelo pero léanse esa biografía memoria reportaje conversación que Marcelo tiene con Aldo Ferrer que es una guía magistral de un personaje muy particular Aldo Ferrer que además tipifica la historia de la industria argentina y la historia de esta desesperación la desesperación por construir un país avanzado desarrollado y los límites que encuentra con quien choca hasta donde va y uno podría decir es casi la aventura del hombre solitario va pasando por diferentes etapas diferentes momentos y en todos lados construye algo incluso cosas muy importantes y las tiene que dejar y después eso se pierde algo se retoma pero la biografía de Aldo Ferrer que es muy interesante para los que nos interesan todos temas tipifica los límites de la planificación capitalista en particular en un país como la Argentina donde la burguesía no quiere ser planificada entonces ¿por qué esa planificación capitalista encuentra esos límites? porque finalmente choca con la propiedad privada en última instancia como señalaba acá el compañero que me precedió en la palabra finalmente la planificación capitalista es ayudar a empresas preguntar qué necesitan las empresas diseñar bienes públicos para las empresas con la esperanza de que las empresas querrán hacer dinero y por lo tanto generar algún bien social en la línea en que el planificador tiene intención es decir yo te doy plata para esto bueno la historia de la planificación social en la Argentina de la planificación económica en la Argentina de los planes de promoción de las apuestas subsidiadas a las empresas es infinita y los éxitos en esa línea son contados con los dedos de la mano por una razón sencilla porque el Estado delega la ejecución en el sujeto real de la planificación que además en el caso argentino no quiere ser planificado por lo tanto no hay forma que esa planificación triunfe es la historia del hombre solitario luchando contra el destino léanse la biografía de Aldo Ferrer entonces ¿qué es lo que proponemos nosotros en contra de esa planificación? bueno el cambio del sujeto por eso nosotros señalamos que hay que pensar al revés no es el Estado el que debe subsidiar a las empresas es el Estado el que tiene que ser productor no es el Estado que tiene que estar atrás de los intereses de las empresas es el Estado el que debe representar el interés de las grandes masas y planificar en función de ese interés a partir de sus propias actividades productivas obviamente esto choca contra el sentido común porque digamos el consenso liberal dice que el Estado no puede más que crear fracasos y la mejor forma de agrandar la nación es achicar el Estado como diga Martín de Dios pero el punto central de la cuestión es que la Argentina efectivamente necesita planificar un desarrollo necesita imaginar un objetivo necesita construir medios necesita dirigir acciones necesita planificar pero la planificación en sí no nos dice nada acerca de la forma social solo puede haber una forma social exitosa mejor dicho una planificación exitosa cuando la forma social es la que le corresponde salvo casos extremos del estilo Corea del Sur hay unos libros muy interesantes que narran la epopecia de Corea del Sur en medio de dictaduras y cosas por el estilo una historia realmente que nadie quisiera vivir en el cual a la burguesía se le obliga a hacer lo que la burguesía no quiere hacer obviamente el resultante del modelo coreano es uno de los resultantes de la planificación capitalista empresas muy ricas pueblos no necesariamente ricos cualquiera ha visto el juego del calamar Corea es lo más despiadado que existe en términos de sociedad capitalista y sin embargo mediante la planificación se transformó en las primeras diez economías del mundo y tiene una tecnología envidiable para cualquiera cada uno de nosotros tiene algo de Corea del Sur puesto en el bolsillo y sin embargo es una sociedad invivible otra vez el problema no es la planificación salvo que tengamos que discutir con liberales el problema de todos aquellos que ven la economía en términos reales es decir la economía no funciona sola y no está bien que lo haga y si lo hace habría que hacerla funcionar de otra manera es que la planificación per se no resuelve los problemas es más no funciona si no tiene la forma social adecuada por eso más que un estado subsidiador un estado que socorre a las empresas un estado que les ayuda a las empresas lo que necesitamos es un estado productor un estado que dirija la producción nacional un estado que construya eso que Aldo Ferrer llamaba la densidad nacional es decir la construcción de un espacio donde la vida social sea posible y que esa vida social tenga una cultura productiva una forma de desarrollarse de pensar los problemas y de por sobre todas las cosas definir sus propios intereses y defenderlos en ese sentido entonces yo digo si podemos discutir sobre la planificación habría que discutir sobre el problema de la planificación desde el punto de vista de hacia quién cómo quién para qué planifica la planificación en la Argentina que ha tenido muchos héroes no pocos éxitos y mucha gente que ha trabajado por ella genuinamente no ha dado ningún resultado y no es una cuestión de las políticas en particular sino de la clase social que la corporiza muchas gracias hola qué tal buenas noches gracias por la invitación y por las exposiciones se escucha o no no estoy acostumbrado con el micrófono lo que yo voy a yo voy a presentar dos cosas primero brevemente estoy de acuerdo con los planteos de los tres y en desacuerdo con la causa de lo que describen los tres entonces voy a primero voy a plantear lo que entiendo yo que es la causa de estas desgracias que los tres describieron o digamos actuales y de su desarrollo histórico y después digamos entonces no voy a plantear tanto qué pienso sobre la planificación sino cómo ha sido la planificación económica en la Argentina o las políticas económicas en la Argentina y qué por qué han sido de la forma han tomado la forma que han tomado y han llegado al proceso económico al lugar en el que se encuentra ahora y después voy a hacer un contraste con dos casos nacionales que yo estudié en bastante detalle uno es el que mencionó Eduardo que son dos casos que en general son están tenidos como el norte tanto para un sector para los dos sectores de la grieta podría decirse entonces que son el caso de Corea y el caso de Australia dos sectores donde aparece se presenta como todo el mundo tiene la imagen de que la cuestión que explica por qué Corea y Australia hoy son lo que son y están a años luz de la Argentina obviamente en cuanto a un montón de factores de variables es que han podido planificar de una u otra manera Corea su desarrollo industrial y Australia su inserción basada en material primos vuelvo a una cosa y lo digo para acordarme después que en el planteo de por qué ocurre las desgracias que ellos mencionaban también voy a tratar de voy a argumentar de que en realidad todos estos estos dos como que aparece como siendo modelos que se van enfrentando uno que tiene como Norte Corea y otro tiene Corea del Sur no Corea del Norte y otro que tiene Australia en realidad son son dos caras de la misma moneda que es la acumulación de capital en la Argentina entonces arranco por el comienzo el capitalismo el proceso de acumulación de capital es la forma histórica en la que hoy día se rige la producción de la vida humana esa forma histórica tiene un contenido que es global el capitalismo está estructurado a escala global la acumulación de capital el desarrollo económico llámenlo como quieran está estructurada a escala de orgánica hay una unidad orgánica que es la economía mundial y su unidad brota no del mercado como plantea Wallerstein por ejemplo si no se escucha sino de la materialidad del proceso de trabajo de las potencias cooperativas que el capital produce en su desarrollo histórico en ese proceso que tiene una escala mundial la Argentina fue engendrada y ha venido cumpliendo un papel que es específico que es por contar con su territorio con condiciones naturales favorables se especializa en la producción de materias primas la producción de materias primas y no es la única en realidad es una parte muy grande del mundo lo ha hecho y lo sigue haciendo la producción de materias primas en estas condiciones favorables hace que baje el precio de las materias primas en relación a lo que sería si no estuvieran ellas en producción esto incrementa la fuerza con la que se realiza la acumulación de capital a escala global porque se baja el precio de las materias primas se baja el costo de producir los medios de vida de los trabajadores y se expande el excedente la pluralidad global esta es la razón por la que existe la 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 economía nacional argentina y latinoamericana en general este proceso que por un lado abarata los medios de vida por otro lado resulta en un flujo de excedentes de plusvalía desde los consumidores pagada de plusvalía extraída de los trabajadores que consumen estas mercancías hacia los países donde se produce es decir pero no hacia el país en general sino hacia los que tienen la propiedad monopolista de monopólica de los medios de producción con los que se producen es decir hacia los dueños de la tierra fluye a la argentina y a todos los países productores de materias primas una parte de la plusvalía que se extrae a los obreros que las consumen entonces por un lado se abaratan por otro se pierde esa globalía entonces esto es lo que le da la forma específica al desarrollo económico argentino y la economía argentina está estructurada desde sus orígenes hasta hoy día para que el capital que paga con una parte la probabilidad que extraen sus obreros esta renta de la tierra que fluye a los terratenientes pueda recuperarla la economía argentina está estructurada para que el capital supere parcialmente la contradicción que es inherente a la producción de materias primas que es la contradicción entre la propia tierra y el capital entonces lo supera de una forma parcial no absoluta pero sí de una forma parcial si recupera una parte de ese excedente de esa plusvalía la forma paradigmática que ha tomado ese proceso de recuperación de esa plusvalía en argentina y en absolutamente todos los países productores de materias primas pero todos desde argentina chile hasta australia y nueva zelandia la forma que ha tomado desde la década del 30 en algunos la década del 50 en otros es lo que acá se escribió como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones ese proceso que aparece siempre discutido como un momento en el desarrollo de la industria nacional en realidad no más que eso la forma en la que el capital que paga la renta de la tierra la recupera la recupera invirtiéndose en estas economías nacionales para participar en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones los sectores más dinámicos de las industrias manufactureras de los países donde más renta fluye siempre han sido capitales extranjeros que lo que describía Juan lo que no saben cómo hacer algo también le cabe a ellos y a ellos no le cabe el problema de que no saben cómo hacerlo tienen que aprender cuando se instalan estos economías nacionales lo que hacen es instalarse en pequeña escala usar medios de producción que ya están obsoletos que ya no tienen valor en el mercado mundial y darles un poco más de vida útil cuando lo hacen apropian renta de la tierra como con todas las políticas que ellos mencionaban antes y algunas más que también explican las dinámicas de ciclo perversas que explicaban ellos antes que es que las formas en las que en las que el estado media el proceso de apropiación recuperación de renta de la tierra por parte de estos capitales y sus socios menores los capitales los genuinos pequeños capitales nacionales son todas las políticas comerciales que mencionábamos que incluyen digamos hoy todo esto en discusión y muy presente los impuestos a la exportación y sobre todo la sobrevaluación de la moda nacional estas formas porque los impuestos a la exportación y las uff se me fue rapidísimo ¿ok? y la sobrevaluación de la moda nacional lo que hacen es transferir una parte de del precio de las mercancías exportadas a los que importan a los que remiten utilidades a los que las consumen internamente para abaratar la comida y por lo tanto abaratar el costo los salarios ¿ok? pero además tienen un doble efecto que es negativo digamos para decir para la dinámica económica del desarrollo industrial y es la sobrevaluación de la moneda sobre todo y es más claro porque afecta a los dos sectores al sector industrial el sector primario lo que hace es en la relación al sector industrial limita aún más la escala de la acumulación no solo imposibilita materialmente la producción para el mercado mundial porque cualquier capital que no que en su que en su precio de producción o que en su precio no está materializado o una ganancia extraordinaria como es la renta de tierra como es el caso de las materias primas no puede exportar cuando le sacan una parte del precio entonces hace imposible que el capital del sector industrial aún si pudiera sobrellevar el problema de la pequeña escala aún así no podría sobrellevar el problema de tener que vender con un tipo de cambio esto está clarísimo hoy día que están inventando un tipo de cambio para cada sector distinto pero tiene un segundo efecto que es que también tiene un efecto negativo sobre la producción primaria ¿por qué? porque los impuestos a la exportación y la sobrevolución del tipo de cambio lo que hacen es bajar el precio interno de las mercancías portadoras de renta a la tierra afectan igual a todas las porciones del capital primario del sector agrario o minero afectan igual a una porción de capital invertida en la zona núcleo que abuna en una zona marginal entonces lo que hace eso es que limita la inversión o la aplicación intensiva y extensiva del capital a la producción agraria entonces limita el control de los procesos biológicos y climáticos y acentúa es un término que no me gusta pero acentúa la dependencia de la producción de materias primas y la dependencia de los movimientos climáticos de precios como estamos viendo ahora no llueve y está todo el país en llamas porque hay un límite a la aplicación de capital de riego por ejemplo entonces este es el planteo en dos minutos digo una para cada una de Corea y de cosas esto es donde Argentina está hoy ahora es una cuestión simplemente de planificar es el ¿no? de planificar cómo se supera esto el caso de Corea yo tengo mis 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 dudas de que sea la historia tal o que la historia completa sea la que la que escribió Eduardo sí es cierto que hubo ese tipo de planificación sí es cierto que aunque es discutible que el Estado hizo esto lo que ellos etcétera ahora todas esas políticas lo que hicieron fueron engendrar un capital industrial que tuviera la escala y las condiciones técnicas para producir para el mercado mundial aún admitiendo que todo fue el plan cosa que no creo que haya sido así pero aún así ahora eso no termina de explicar porque una vez creadas esas condiciones materiales para producir para el mercado mundial porque se impuso en la competencia mundial contra competidores que tenían 200 años de antigüedad lo que para mí mi entender explica esta última esta condición suficiente además de la necesaria es que lo que ocurrió en el desarrollo del este y del sudeste asiático en Corea en China etcétera es que a partir de la década del 60 sobre todo la del 70 hubo un cambio en la materialidad del proceso de trabajo asociado con con el desarrollo de la automatización basada en la electrónica arranca antes pero ahí tiene su auge que produce un doble efecto en el proceso de trabajo y también por lo tanto en el tipo de capacidad que es necesaria para realizar ese proceso de trabajo y entonces en el tipo de trabajador que es necesario para realizar ese proceso para adquirir esa capacidad para realizar ese tipo de trabajo y es que la automatización basada en la electrónica basada en la computadora binaria empieza antes pero tiene su apogeo en la revolución electrónica lo que hizo fue que simplificó un montón de tareas asociadas a la operación de máquinas herramientas y del trabajo de los trabajadores que actúan como apéndices de la maquinaria la simplificó porque capacidades para trabajar que habían estado portadas en los trabajadores en las habilidades manuales de los trabajadores ganadas en el trabajo en la experiencia etcétera empezaron a estar objetivadas en el medio de producción en la máquina electrónicamente controlada el caso típico es el torno de control numérico como el ejemplo pero también la máquina de transferencia para procesos repetitivos y las computadoras que controlan todas las transformaciones fisicoquímicas en las industrias pesadas nutraquímica metalúrgica etcétera el proceso de fundición continua o sea hay miles que explican esto simplifica el proceso de trabajo hace que entonces como el trabajo es más simple puede ser realizado por un trabajador que tiene capacidades menos desarrolladas que cuesta menos producir ese trabajador que cuesta menos adquirir esas capacidades como el que existía en el sudeste de Asia pero el sudeste de Asia no solamente tenía esta ventaja que es tener trabajadores baratos sino que tenía una segunda ventaja que porque trabajadores baratos había por todos lados pero tenía una segunda ventaja que es el producto de su desarrollo histórico de milenios y es que la sociedad digamos el trabajador del este de Asia sobre todo el del este de Asia en menor medida de otros del sudeste pero sobre todo el está de hace miles de años pero literalmente hace mil años acostumbrado a un tipo de trabajo que está centralizado que está jerárquicamente organizado que es cooperativo que está coordinado y que es muy intensivo en procesos repetitivos y que este trabajo es la producción de arroz bajo sistemas de control de agua sobre todo de irrigación entonces controlados históricamente por una teocracia hoy no reproducidas en el Estado lo de Australia lo dejamos para otro día gracias bueno muchas gracias a todos los panelistas vamos a abrir ahora una ronda de preguntas de intervenciones del público hacemos algunas preguntas así hay tiempo para responder estamos un poco justos de tiempo porque a las nueve tenemos que que terminar podemos esternos un poquito más pero no mucho así que bueno abrimos entonces pueden preguntar o sea lo del tiempo lo dije pero no para que no hablen bueno hola buenas tardes mi pregunta sería como la Argentina o sea cuál sería la fórmula o la estrategia o la planificación de Argentina a la hora de salir al mercado ¿sí? y encontrarse con otros lugares otros países en el cual la competencia donde hay países a gran escala que producen a gran escala y cómo sobrellevar esa cuestión porque en el libre mercado nos encontramos con países que son muy productivos producen a gran escala y bueno y tenés países que no no tienen esa podría decir esa capacidad ¿no? o sea cuál sería la la solución concreta sobre ese tema por ejemplo cómo salir hacia afuera digo yo porque ese calculo que es uno de los problemas con lo que la Argentina se encontraría ¿no? ¿qué más? hola ¿qué tal? mi pregunta es basado en lo que expuso el último participante es que hay un factor que es la composición cultural o el disciplinamiento de los trabajadores a la hora de estos factores que indico últimamente entonces mi pregunta sería ¿cómo favorecer la capacitación de los trabajadores según la mirada de cada uno? yo a los una pregunta para los últimos dos para Eduardo y Nicolás ¿no? los últimos dos ponentes hay como digamos en el tema de la renta hay como dos momentos digamos que uno identifica uno que quizá hay como un acuerdo en que a través del mecanismo de formación de precios países como la Argentina se apropian de una plusvalía que se produjo en otro lugar y eso en principio es un recurso y muchas veces el Estado captura parte de ese recurso y si uno se queda acá podría decir este recurso podría servir para planificar en la dirección de bueno de incrementar la productividad desarrollar las fuerzas productivas hay un segundo momento que a mí nunca me queda claro que es que quienes se dieron esa plusvalía se la reapropian a través de algunos mecanismos y entonces acá la plusvalía dejaría de ser un recurso útil para la planificación o para financiar el Estado o lo que sea no sé les pregunto a ver cómo discutimos esa situación digamos si es posible o sea qué relación hay entre estas dos posiciones en base a lo que vos mismo preguntaste tengo entendido aunque quizás estoy completamente equivocada que uno de los mecanismos que vos mismo mencionabas era que según la legislación actual las empresas no tienen que demostrar deuda en papeles digamos para remitir a casas matrices o a supuestos acreedores en el exterior parte de lo que producen tengo entendido que la legislación actual sigue sin pedir ningún comprobante para decirlo mal y pronto de que tengan esas deudas eso por un lado pero por otro lado una pregunta más básica a lo mejor estoy equivocada se habló mucho de planificación cuando se planifica un presupuesto imagino que el presupuesto nacional implica una planificación en qué se va a gastar está planificándose a lo mejor es un mal ejemplo de planificación pero si lo fuera cómo continúa una planificación en el momento del control porque hay una subejecución de presupuesto en muchos rubros que parece que nadie puede contemplar atajar regular mejorar ajustar y si eso el seguimiento el control y seguimiento es parte de la planificación o no en este ejemplo que estoy dando o en otro cualquiera si no son preguntas pertinentes saltéenlas alegremente ¿alguien más? bien bueno no sé si tengo respuesta para las todas las preguntas en todo caso las dejo para que alguien las conteste pero bueno quisiera hacer en todo caso alguna aclaración algún comentario que me surgió a partir de porque hay como muy diferentes niveles digamos de análisis y también esto se ve reflejado en las preguntas pero que me surgió a partir de lo que planteaba Eduardo te agradezco aparte de la publicidad del libro de Ferrer este no que tiene que ver con el tema de la de la planificación yo creo que ahí digamos en la experiencia histórica y esto como enseñanza entre comillas hacia hacia el futuro sabemos que la historia no enseña pero para futuro pero bueno más o menos este está el tema de la inestabilidad política de la inestabilidad institucional y algo también marcaba Juan Carlos que viene un gobierno y tira por la borda todo lo que hizo el otro y empieza de nuevo y en la lógica del péndulo de la política y la economía argentina eso está muy muy presente y a mí me parece que ahí hay como una clave que es precisamente pensando hacia futuro y en la planificación en la construcción de consensos sociales es decir ¿quiénes son los actores sociales que van a acompañar esa planificación una vez que esté definido ese diagnóstico ese objetivo ese para qué que vos planteabas pero vos en algún punto decías bueno hay que cambiar el contenido social pero parece ser una especie de precondición primero hay que tomar el estado y después en todo caso planificar para evitar lo que sucedió entonces ahí es más una pregunta digamos ¿quién planifica para este objetivo del desarrollo como en tus términos para lograr la felicidad del pueblo de la gente pero ¿quién planifica y cómo se construye digamos ese consenso que implica ir legitimando digamos los procesos de desarrollo en un sentido en una orientación etc. ¿cómo salir al mercado y competir? bueno me parece que Juan Carlos planteó una serie de cuestiones y se lo dejo para él respecto al tema del disciplinamiento de los trabajadores yo creo que ese es un y de la formación de los trabajadores creo que ese es un valor y creo que también Eduardo en su libro rescata digamos como una capacidad el nivel educativo que tiene la sociedad argentina como un valor en términos generales que permite digamos finalmente construir competitividad por supuesto que hay que avanzar allí y allí yo le asigno un rol un papel importante al Estado en términos de generar y promover los desarrollos tecnológicos y educativos necesarios para generar los contextos y los ambientes en los cuales las empresas puedan definir sus estrategias competitivas no mucho más tengo una pregunta para Nicolás dos en todo caso ¿cuál es el nivel hoy de renta digamos de la tierra y cuál es la participación de los sectores primarios sobre el total de producto de la Argentina o sea ¿cómo definir hoy o seguir pensando en qué es la renta de la tierra la que genera digamos esos excedentes que luego son utilizados para promover o no al sector industrial ¿no? y la otra es ¿cuál es la alternativa? digo planteado así las posibilidades o las alternativas para lograr el desarrollo de las naciones porque lo que está claro es que más allá de que los países que hayan muchos países que tengan esta situación básicamente agraria las diferencias entre esos países también son muy notables en términos de calidad de vida de desarrollos productivos etcétera entonces salvo que otra vez suceda la revolución socialista mundial y se planifique a escala global no veo una alternativa para el desarrollo o en todo caso como vos lo pensás o como pensás el desarrollo al final usé para pasarle preguntas a ustedes pero bueno bueno yo voy a agarrar solo una partecita de las preguntas porque las otras no sé y la voy a contestar en los límites de las cosas que yo estudio de las que pienso el resto tampoco sé yo no sé de plusvalía yo no sé de si el trabajador está explotado o no que termina más o menos eso yo sé que hay en el mundo capitalista hay distintas lo que llamamos variedades de capitalismo con distinto grado de intervención del Estado muy distintos sistemas de protección social pero todos los países desarrollados aún donde la distribución del ingreso es la peor que es Estados Unidos un trabajador o una trabajadora tienen un estándar de vida muchísimo mayor que el de Argentina y el de muchos otros países en desarrollo entonces en ese gran abanico de variedades para mí es esto comparado con esto entonces para mí el desafío es el desarrollo de lo que intenté hablar qué determina que en vez de estar acá vamos a estar acá después en ese mundo donde estamos entiendo es súper relevante es otra discusión pero lo que hace la diferencia es eso comparado con un mundo ideal donde todo es muy distinto donde como dice Eduardo el Estado toma el control de los medios de producción y es el que planifica todo y es el que produce no sé qué decir no tengo ya ahí no puedo opinar tanto sí sé que tampoco es obvio que funciona yo tuve profesora Ian Oscornay que es uno de los académicos que más estudió como el funcionamiento del sistema él lo llamó el sistema socialista tiene un libro así que se llama el sistema socialista y cuenta todos los detalles cómo funcionaba principalmente la planificación es eso en la realidad tipo que se ponían a planificar que decían vamos a hacer tantas toneladas de acero vamos a hacer tanto esto vamos a hacer tanto esto lo que se llama la planificación del desarrollo en los países comunistas de la era soviética es donde se hizo más claro eso y contaba cuenta todo el funcionario pueden comprar leer es hermoso ese libro y todos los problemas que había y bueno no funcionó muy bien o funcionó hasta cierto límite después no funcionó pero no quiero decir que no pueda funcionar bajo otras condiciones ya hasta ahí ahí me detengo y hasta ahí llego lo que les quiero decir es lo que yo creo lo que es relevante es cómo pasamos de ser un país en vida de desarrollo a ser un país desarrollado y que eso hace una diferencia en nivel de vida hace una diferencia en nivel de acceso a medicamentos hace un nivel en términos de educación hace un nivel de condiciones del hogar que hace una diferencia notable a lo que es hoy y para mí eso es mi cabeza está en eso y eso hace la diferencia en ese mundillo quizás limitado de posibilidades en las que pienso es un poco lo que dije pero aprovecho la pregunta para como quizás expandir en alguna cosa instrumentos de política para ayudar a las empresas a que puedan exportar como decía yo a crear valor a hacer esta diferencia que les digo hay un montón los puedo aburrir con miles de políticas de calidad de promoción de exportaciones de financiamiento de acceso a mercado si quieren después les vamos a los detalles todo yo lo englobaría con algo que se llama orientación al exterior pasar de una estructura productiva principalmente industrial más que productiva orientada al mercado interno sin capacidad de exportar a una estructura productiva capaz de exportar y capaz de generar valor internacional que de alguna forma podemos hablar de cómo los mecanismos pero que en el mundo el país que logra hacer eso en general es un país desarrollado y los trabajadores y trabajadoras ganan mucho más y viven mejor después hablamos de cómo ocurre qué pasa qué mecanismos si yo pienso en Corea que se habló mucho si yo pienso en China podemos decir se habló hay miles de libros escritos para mí la diferencia cuál la hace la diferencia central si tengo que firmar una cosa ellos se desarrollaron mirando hacia afuera cuando las empresas y los gobiernos de Corea les imponían les daban beneficios a las empresas y les decían vos te doy este beneficio y tenés que hacer algo siempre mirando la exportación con exigencias de exportación con toda una política pública cuyo desafío que se ponía como meta y objetivo poder vender afuera eso en Argentina no ocurrió y no ocurre cuento una anécdota que el presidente este de Corea del Movimiento del Desarrollo Park el día que le informaron que Corea había llegado a exportar mil millones de dólares que era el hito que se habían puesto se puso a llorar imagínense un presidente argentino que ponga tanto en exportar no es algo que nunca estuvo ni cerca en la agenda para mí el centro de todo es eso es poner como objetivo de política saber exportar saber insertarse al mundo saber crear valor después hablemos de ese valor como se distribuye la plusvalía la renta del capital si va vuelve va por el costado pero los países desarrollados los trabajadores y trabajadoras cobran y ganan y viven mucho más que acá eso es el desarrollo eso es lo que en mi cabeza lo relevante para mí está ahí en primer lugar entiendo que puede haber un mundo ideal donde las cosas son distintas pero eso es lo que podría ser en mi opinión y no es en todos hay capitalistas burgueses no sé qué pero viven mejor el que trabaja vive mejor eso es lo que nos falta nada eso un poco después yo ya les hablé un poco como las prioridades de las políticas pero es esa determinación de tengo que salir afuera en la política pública transmitido a las empresas que el botón no se caiga bueno hay algunas cosas dando vuelta hay algunos planteos evidentemente un estado que planifica una economía necesita muchísimo material técnico mucha gente que mucha gente que estudie problemas diseña etcétera 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 muchas cosas de las que señaló Juan Carlos por ejemplo son las tareas de una burocracia estatal bueno que decía en el buen sentido de la palabra es decir gente que se ocupa de problemas a la hora de diseñar productos diseñar estrategias etcétera etcétera en un país cuyo sujeto dominante no las aprecia además hay una parte de la cuestión es efectivamente hay toda una cuestión técnica de esto que hay que desarrollar aprender etcétera etcétera ahora es cierto como dice Marcelo que hay que construir consensos hay que ganar las elecciones e imponer una voluntad y tiene que ser un proceso continuado y desarrollado porque si no digamos es cierto que buena parte de los fracasos que también quedan claras en esa biografía tiene que ver con esto de bueno empezamos esto llegó el otro lo desarmó y empezó otra cosa eso es completamente cierto pero me parece que efectivamente colocar el eje de la planificación y el desarrollo económico del país a partir de los intereses de las grandes mayorías es el núcleo de la discusión porque si no cuando uno deja que la burguesía planifique la burguesía planifica en función de sus intereses algunas veces coinciden con un desarrollo general otras veces no algunas veces coinciden con un desarrollo general y ese desarrollo se produce otras veces no algunas veces coincide ese desarrollo se produce y no derrama con lo cual digamos estamos metidos en un problema según el cual nosotros tratamos de enriquecer a millonarios digamos como objetivo político digamos porque que finalmente quiere decir que una empresa tenga éxito gracias a la planificación y que lo hicimos millonario bueno precisamente por eso el sujeto que tiene que planificar es otro por supuesto es necesario un gigantesco consenso social frente a esto porque la planificación de las actividades el salir al mundo no es gratis después hay que hacer esfuerzos no solamente esfuerzos técnicos hay que hacer esfuerzos materiales o sea no me vengas con la jornada de cuatro horas o cinco horas o seis horas y con la jubilación a los 35 años porque digamos efectivamente en algún lugar milagroso eso existe pero hoy hay una media mundial que más o menos uno tiene que respetar porque si no no entra es decir no hay milagros acá y no hay un futuro rosa en el cual simplemente porque o un gobierno de otro tipo o una clase social diferente gobierna se producen cosas milagrosas simplemente lo que nosotros decimos es que una planificación a partir de la clase obrera socialista puede romper el automatismo del mercado ¿qué quiere decir automatismo del mercado? el mercado la sociedad capitalista la acumulación de capital produce diferencias todo el tiempo por eso los países son diferentes no hay un proceso de igualación generalizada sino un proceso de diferenciación y algunos son más desarrollados otros menos unos producen una cosa otros menos etcétera librados al libre mercado ese mecanismo funciona salvo que alguien le haga trampa y acá hay una discusión con Nicolás que es en realidad con Juan Íñigo Carrera que es una discusión de tipo ontológico o sea creemos que el capital es una especie de Dios que preside la marcha de la historia y digita todos los momentos porque cualquiera puede reconocer porque es obvio que la Argentina es un país agrario cualquiera puede reconocer porque es obvio ya lo sabía Juan B. Justo ya lo sabía Sarmiento que la Argentina vive del campo y el tema de la renta ya se ha puesto hace muchísimo tiempo sobre la mesa y el mecanismo que se describió sobre la relación agroindustria bueno ya lo conocemos todo no hay nada nuevo ahí en todo caso hay un lenguaje que pretende ser nuevo pero no por decir las cosas con otro lenguaje se dice algo diferente el núcleo de la discusión no es esa descripción en la que coincide más o menos todo el tiempo de todo el mundo el núcleo de la discusión es si el capital es una entidad supra histórica al estilo de idea que porta la astucia de la razón que a espaldas de los individuos las naciones los países las fuerzas sociales explica construye diseña y digita la historia y por lo tanto como preguntaba Marcelo no hay nada que hacer y no hay nada que hacer si uno tiene esa ontología si uno concluye que cualquier cosa que sucede en este mundo es en realidad una forma del capital esto ya está no hablemos más porque en realidad estamos haciendo una payasada si uno tiene otra concepción de la sociedad capitalista otra ontología que reconoce el carácter de mecanismo del capital capital es como una especie de máquina que tiene una lógica y que funciona de determinada manera y que no se puede violentar así nomás pero que no está precedida por ninguna entidad supra histórica ningún ente metafísico sino que efectivamente se pueden hacer cosas que violenten esos mecanismos ahí es donde entra la viabilidad de la planificación porque si no finalmente la planificación no tiene sentido la planificación es una intervención consciente en un proceso y si nosotros no creyéramos que es posible una intervención consciente en un proceso y yo no estoy acá perdiendo el tiempo con el calor que hace estaría en mi casa enviando alguna película por Netflix y estaría disfrutando del aire acondicionado con esa perspectiva del capitalismo con esa ontología del capital olvidémonos relájate y goza porque ya sabes entonces frente a esa ontología del capital nosotros decimos no un país bajo determinada forma social puede hacer trampa de hecho Corea la hizo y las trayectorias de los países no están digitadas por nada obviamente me parece bastante pobre decir que finalmente la diferencia entre Corea y el resto del mundo es que los coreanos se acostumbraron de mucho tiempo a sembrar arroz claramente como explicación materialista es muy pobre hay otras cosas que hay que meter en el combo coreano que uno no los pone remarca el elemento planificación pero digamos hay muchos países pobres con disciplina y cosas por el estilo que no han llegado a Corea por ejemplo Corea es el país que ha recibido mayor cantidad de recursos de los Estados Unidos en la historia Corea Corea es el país que ha tenido el tratamiento más beneficioso por el mercado norteamericano Corea es el país que ha recibido ventajas de las intervenciones norteamericanas en la zona porque las intervenciones norteamericanas en la zona significan gastos militares Corea es un país que en una pequeña península amontona más gente que toda la Argentina con un campesinado ultra barato y Corea finalmente es un país ultra dictatorial la disciplina de los obreros coreanos no viene de juntar arroz viene de la punta de los fusiles son elementos más realistas para explicar que un supuesto acostumbramiento a una disciplina a lo largo de mil años se han durmado arroz tanto nadar para morir en Weber y terminar explicando Corea de la misma manera que Morishima explica Japón por la ética por la ética sintoísta y nosotros no tenemos esa perspectiva y creemos que se puede hacer trampa y que quiere decir hacer trampa utilizar los pocos recursos entre ellos la renta agraria para acumular un fondo con el cual planificar construir por ejemplo grandes empresas estatales capaces de alcanzar escalas productivas eficientes y eso se puede hacer si claro es más hay muchas cosas que se pueden hacer nosotros tenemos una riqueza inexplotada yo me canso de decirlo pero hay que decirlo en la Argentina hay millones de desocupados que son considerados una carga social y la masa de los desocupados son en realidad una riqueza no utilizada que se puede utilizar con muy poca inversión Noruega exporta solo en salmón 7 mil millones de dólares en la Argentina estamos todavía discutiendo si hay que salvar a las ballenas y se prohíbe la cría de salmón en tierra de fuego a 7 mil millones son tres veces dos veces y media las exportaciones de carne argentina yo creo que Sergio Massa lo dije hoy en otro momento Sergio Massa mataría a toda la familia y la entregaría por esos 7 mil millones de dólares un país que por 500 millones de dólares está al borde de la explosión la producción de crisantemos da lugar a un negocio de 5 mil millones de crisantemos flores nosotros apretamos el botón y la cosa se va pero si uno pone un digestor eso produce fertilizantes y puede hay un proyecto de la Universidad Nacional Litoral que explica cómo desarrollar los digestores en ciudades de menos de 50 mil habitantes lo hemos publicado que dice algo muy sencillo podemos llegar a producir fertilizantes por 2 mil millones de dólares ni hablar del cobre de vaca muerta de eso la Argentina tiene una cantidad de riqueza amontonada por allí sin ninguna utilización que una simple planificación seria sostenida y eficiente le permitiría elevar los recursos del Estado de manera dramática ocupar a uno o dos millones de personas y relanzar toda la economía argentina en un primer plano tratando en un primer momento tratando de salir del atoramiento en el que estamos y después cuando tengamos más aire para poder planificar en qué ramas de la economía quiero colocarme pero que la Argentina tiene una oportunidad que tenemos que esperar mil millones produciendo cultivando arroz para adquirir una disciplina no digamos tratemos de enfocar los problemas con la perspectiva de alguien que cree que el mundo se puede cambiar si no ¿para qué venimos acá? ¿se entiende? y bueno Claudio que hizo la pregunta sobre el tema de la renta me parece que es un tema medio complejo para discutirlo acá pero digamos bajo cualquier forma la Argentina captura una parte de esa renta y de una parte de esa renta no se va uno puede aumentar la capacidad de captura o no o perderla pero como los ejemplos que di ni siquiera es eso lo único que tenemos y no está decidido en ningún lado que no se puede tener otra cosa por lo tanto es cuestión de construir los consensos como se dijo aquí es cuestión de construir un plan y es cuestión de aplicarlo la Argentina tiene una solución no es cierto que no la tenga ¿por dónde empiezo? ok voy a empiezo por lo más fácil creo que Claudio contestaste la pregunta vos digamos y que en realidad contesta todas las otras preguntas que hicieron los compañeros y las críticas que me hicieron a mí que ese es el eje de la cuestión si puedo vuelvo igual pero digamos que esa plusvalía no es producida en la Argentina el capital al que se le escapa plusvalía excedente llámenlo como quieran riqueza social que puede ser transformada en todo lo que decía Juan Carlos digamos si no quieren llamarla plusvalía riqueza social cosas que existen valores de uso que tienen capacidad de ser cambiados por otras cosas que pueden hacer pagarle a los empleados públicos que van a planificar pagar los subsidios que se van a usar en la planificación etcétera etcétera el proceso de reproducción de la vida humana hoy está regido por capital es así el capital no es una cosa el capital es una relación social con forma de cosa el capital no es una entidad el capital es la forma la forma en la que se divide el trabajo hoy que se organiza el cuerpo social humano el proceso de vida humano es un proceso de propición del medio ambiente por medio de una acción consciente voluntaria que la llamamos trabajar esa acción que está aportada en los individuos es una acción que tiene una unidad orgánica material que es social el individuo humano es un individuo social que tiene es un cuerpo social que tiene muchos miembros la forma en la que hoy se organiza ese cuerpo es el capital el capital es eso no es otra cosa no es una cosa entonces es la forma en la que se organiza el sujeto social humano esa es la relación social de la humanidad hoy día esa es la que organiza la vida humana y esa es la que tiene una unidad mundial en la que Argentina le ha tocado este papel es así es la desgracia pero es así es la desgracia que tuvo momentos mucho más felices y uno no los tiene y si no pasa lo que dice él yo creo que digamos que es no entiendo por qué un proceso que está regido de esta manera ya estaría de otra manera si pudiera estar regido de otra manera si el Estado argentino fuera a usar la renta para otra cosa el capital que paga esa renta te diría que no y la forma que toma eso es que te invaden el país en dos días es así de simple además que volviendo a lo que decía Marcelo la renta de la tierra es hoy día un 20-30% de la plenolía que apropian que apropia el capital o sea además de la que apropian los terratenientes hagámoslo con un cálculo ojo de buen cubero hoy el PBI de la Argentina al tipo de cambio oficial son 450 mil millones de dólares el tipo de cambio es un dibujo obviamente que está grosamente sobrevaluado a su paridad que ni siquiera hay que tomar el tipo de cambio blue que está subvaluado la paridad de la capacidad que tiene el peso nacional del peso argentino de representar valor es alrededor de 300 pesos por dólar lo hago muy bruto pero le sacamos un 30% 300 mil millones de dólares el valor de la producción agraria solamente este año es nada y por eso estamos en la llama pero el año pasado con precios récords y producción casi récord debería haber sido 60 mil millones de dólares un quinto de toda la riqueza producida y a esto hay que sumarle la producción de hidrocarburos que debe sumar otro quinto más o un poco menos o sea el PBI primario es la economía argentina pero decimos algo que no sepamos eso lo sabemos todos y que no sepamos y que no sepamos y que no sepamos y que no sepamos y que la vida vamos a las cuestiones conducentes porque si no hay discusión pero entonces nos estás visitando una vez pero entonces si lo sabes ¿por qué pensás que puede tomar otra forma que es radicalmente distinta a la que toma ahora? si no puede vos decís que es una simple nos van a invadir vos decís Eduardo acá falta un problema del sujeto es el sujeto ¿y cuál es el sujeto? cuando tomemos esto nos van a invadir no, yo no tomo no tomo nada digo para pensar pero la pregunta es vos decís es un problema del sujeto el sujeto es el capital entonces el capital es solo imaginación metafísica bueno ok el capital no es más que el trabajo alienado por lo tanto el verdadero sujeto de la historia humana es el ser humano concreto que bajo la forma capitalista es el obrero lo que pasa es que vos tenés una concepción alienada de Juan Guido Carrera según la cual el mundo es un tirad que se rige por un dios llamado capital pero acá había otras formas de organizar la vida social bueno hacemos algo estamos discutiéndolo no es que no hacemos nada pero yo te lo doy vuelta ¿por qué no? está bien pero yo no estás rompiendo los ejércitos o con la forma mundial pero esto que ustedes están planteando ahora perdón que es mismo que lo planteé no es nuevo yo trabajé durante 10 años en un organismo federal que hasta la década del 90 se dedicaba a eso que era el Consejo Federal de Inversiones y había millones de estudios regionales con todos estos planes y nunca pasó nada y entonces y bueno pero ese es el problema vos no ves el sujeto social real vos tenés una concepción completamente mistificada de la vida social según la cual todo es capital y entonces si yo me peleé con mi mujer y alguna forma del capital me está impulsando esa acción es una tontería así no se puede discutir nada y nada es posible y todo es una desgracia entonces sinceramente ¿para qué hacemos esto? ¿para qué estudiás vos el capital? simplemente para ser el único clarificado que sabe que todos estamos yendo hacia un abismo y yo por lo menos lo sé para que lo estudie es otra cosa pero que no hace el caso digamos yo no discuto qué hago yo por qué lo hago lo que hago esto es otra cuestión la pregunta es si esto que vos planteás tiene alguna potencialidad o no la tiene tiro dos números para 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 ponerlo en perspectiva porque también está digamos la expresión de si tiene alguna potencialidad está en 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 digamos si acá se puede engendrar eso ¿ok? ejemplo así básico hoy una planta de semiconductores vale entre 12.000 y 15.000 millones de dólares un cuarto del valor de la producción ¿está? de agraria argentina hoy no hoy dos años de exportación de salmón ¿de salmón? está bien pero el problema es que para dos años de exportación de salmón ¿de salmón de quién? de noruega argentina no exporta eso también en chile pero chile no tiene no tiene no tiene ¿qué pasa en chile? al existir la disciplina ¿cómo? me olvidé me olvidé decir lo de la disciplina yo no planteé que es la disciplina planteé que hay una transformación en el proceso de trabajo entonces esto es la transformación en el proceso de trabajo pasó en todos lados para todos los países que tuvieran más ok solo los países del este asiático en México en México es un país que tiene esa misma historia ¿en México qué desarrolla la maquiladora pero qué desarrolla en México en Corea del Sur ¿cómo? ¿cuál es? es que no rompió con ninguna lógica digamos en Corea del Sur tiene ha tenido la jornada laboral más alta del mundo que es un 30% más de la que de Estados Unidos y un 50% más de Europa Occidental y esto es una explicación bastante mejor que es una está bien pero no lo que yo te digo es ¿de dónde viene esta 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 no confundan tu confusión después tiene con los problemas reales ¿de dónde viene esto? ¿de dónde le viene esta disciplina? ¿puedo hacer una preguntita para entender lo que están discutiendo? sí igual me parece que sí no tiene sentido que yo siga me parece que si tratemos de retomar de encontrar un poco el panel y después una cuestión que me parece que planteó Marcelo sobre el problema de los consensos y tiene que ver con la cuestión del sujeto yo quisiera ver si se puede profundizar sobre eso es decir cuando vos Marcelo hablas de consensos ¿a qué te referís? y bueno lo mismo para los todos digamos ¿no? lo que pido es que tratemos de responder brevemente muy simple para ser muy breve lo que yo decía es en términos de cuando uno plantea la decisión política de intervenir y de planificar bueno lo que se necesita o por dónde empezar uno diría bueno es precisamente esto en el debate y en general un diagnóstico en lo más acertado posible respecto a la estructura productiva la estructura social etcétera y las posibilidades de inserción a nivel internacional porque eso parece ser clave en términos de competitividad para lograr el desarrollo mejorar las condiciones de desarrollo del país y esas esas definiciones suponen una serie de consensos respecto a dónde queremos ir y digamos y cómo construir eso y luego se charló aquí también generar las capacidades estatales las capacidades burocráticas los diseños institucionales que permitan llegar a esos objetivos esos consensos son claves de determinados actores a través de un pacto social a través de la creación de un consejo social digamos nacional de política económica de la forma institucional que se quiera para darle digamos la legitimidad y la continuidad en el más largo plazo sin eso digamos rápidamente tiende a zozobrar o más temprano que tarde eso zozobra porque se quiebran precisamente los consensos hacia dónde queremos hacia dónde queremos ir la construcción de ese consenso es un proceso digamos muy dificultoso digamos en la negociación de los actores sociales que se ponen en juego y tienen que reflejar de algún modo la capacidad de poder construida por esos actores sociales en ese plan una vez definido una serie de elementos más o menos estratégicos la legitimación se va dando sobre la marcha en relación a esos consensos es algo muy sencillo digamos pensando en las experiencias históricas en ese sentido y algunas experiencias también no tan fracasadas o frustradas de la situación local una cosa del tema de los consensos con el doctor Fabián nosotros tenemos como idea que con el mundo pyme hay que hacer algo es un gran empleador de mano de obra y hay que hacer algo digamos más allá de la empresa estatal bueno hay empresas privadas que uno a priori no debería tocar ¿por qué? porque si funciona bien no la vamos a terminar estamos tratando de construir un país no de hacer alguna sí pero digamos hay un punto en el cual tiene que ver con estos consensos que en todo proceso porque el proceso de cambio es largo y hay muchos sectores de la vida social que no se pueden socializar o sea bueno puede estar estatizando el kiosco de la quina un taller mecánico es absurdo o sea tiene que tener una entidad mínima como para poder eso pero hay todo un mundo muy problemático que sea el mundo de las pymes que vive pidiendo subsidios que vive pidiendo subsidios y que en general no da resultados entonces la pregunta de qué hacemos liquidamos todo ese mundo a la manera expert digamos lo que no funciona lo liquidamos y la pregunta y toda la gente que vive eso qué haces entonces en nuestra concepción hay que llegar a un consenso de ese tipo es decir te proponemos la economía mixta un tipo de asociación entre el Estado y empresas privadas que pueda elevar la escala introducir tecnología y por ejemplo hacer que en vez de 10.000 fábricas de zapatos chiquititas que están pegando a mano la suela de los zapatos con poxy run consigue y se alcance una escala para competir y por ejemplo dejemos de comprarle zapatos a Brasil o zapatillas a Brasil obviamente eso supone que la clase social que corresponde a eso tiene que aceptar cierto modelo de desarrollo porque va a haber un Estado que le va a decir bueno si no te gusta seguí solo pero no me pidas plata porque y bueno no podemos poner los recursos de los argentinos gratis a tu servicio entendemos el lugar que ocupás la importancia de mantener cierto sector pero bueno el Estado interviene y tiene su parte entonces hacer grandes conglomerados mixtos que nos van a acompañar durante mucho tiempo lo que nosotros nos oponemos es a esa idea de que está la llegada de la empresa y vamos allá en su auxilio pero bueno eso tiene que ver con digamos una sociedad compleja como la nuestra con esto de elaborar un modelo que arriba cierto consenso social que tenga despliegue en el tiempo por supuesto o si no es imposible la versión pesimista un minuto un minuto ok dos cosas una si uno mira el desarrollo del capitalismo digamos en los últimos 200 300 años ve que ahí en realidad hay solo un solo digamos el capitalismo arranca como proceso histórico como forma de organizar la vida humana en Europa occidental se expande ¿no? hacia Europa central y de ahí empieza a abarcar el resto del planeta ¿no? va transformando va subsumiendo el resto del planeta donde había otras formas de organizar la vida la va subsumiendo al proceso de acumulación de capital si uno mira todos los digamos todo el mundo fue una colonia de ese proceso arrancó siendo una colonia y después dejó de serlo si uno mira ese proceso es muy interesante si uno va para atrás un poquito antes del desarrollo del feudalismo por así decir y ve lo que después se transforma en el modo de producción capitalista el desarrollo pasa por una media luna que va desde el sureste de Inglaterra hasta el norte de hasta la Lombardía hasta el norte de Italia esto es lo que los gigógrafos europeos hoy se llaman la banana azul porque sigue siendo el eje del desarrollo industrial tecnológico de Europa occidental ese mismo lo que arranca en el 1200 hoy sigue siendo la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas eso engendró el mercado mundial y transformó el resto de la humanidad en la succión de este proceso de todo lo que incorporó hay solo un espacio nacional que se transformó en una cualidad igual a la que lo engendró industrialmente avanzado científico y tecnológicamente ese es Estados Unidos todo el resto la mayoría de los países productores como la Virgen 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 de materias primas como nosotros siguió produciendo materias primas bajo distintas modalidades que veníamos discutiendo y hay otra región Corea tenía un origen como el nuestro Arroz y Tumsteno y Canadá es un apéndice de Estados Unidos desde la década del 60 y antes es un apéndice de Estados Unidos pero tenía una estructura como la nuestra es un apéndice de Estados Unidos que empieza con el pacto cirúrgico-automotriz en la década del 60 se le incorpora a Estados Unidos antes tenía una forma de industrialización déjame una cosa la industrialización de Canadá hasta la década del 60 era igual de la Argentina igual de la australiana sustitución de importaciones en dos años que firman los pactos con Estados Unidos pasa de producir autos y acero para el mercado interno a producir para el mercado yanqui que era el mercado mundial ok digo la última cosa de los países que se llaman de industrialización tardía enfocados hacia afuera como lo llama Juan los casos coreanos todos esos países todos esos que arrancan en la década del 60 del 70 México arranca en el 64 después tiene como 20 años que se va para atrás todos estos tienen esta especificidad que ya mencioné todos vienen de sociedades con estas características incluida la México la México en el México precolonial es ese tipo de organización social es el mismo tipo de organización entonces tiene una cosa tiene eso pero aún así este tipo de historia tampoco es condición suficiente si el proceso de acumulación de capital no necesita que esa sociedad se transforma en ese productor de mercancías industriales con estas condiciones de fuerza de trabajo disciplinaria barata para este tipo particular de trabajo como fue en México en la década del 70 todo esto se paró cuando sube el precio del petróleo descubren petróleo en el Golfo de México y desarman toda la maquila y la maquila vuelve a surgir cuando cae cuando se acaba el negocio de la sustitución de importaciones pero hay casos hay un caso que yo conozco de un país del sur asiativo que tenía este mismo patrón que tenía este mismo plan todo lo que Corea pero 20 años después que cuando volvió a subir la renta a la tierra se volvió al capital en su unidad mundial le dejó de convenir tenerlo como plataforma de exportación en base a estas condiciones materiales e históricas y lo volvió a meter en la sustitución de importaciones ese país es Indonesia que era parte de los tigres y en el 2003-2004 cuando sube el precio de el aceite de palma y el petróleo y empieza a subir vuelve con su reinserción previa vuelve deja de convenir porque plataformas de exportación con estas características está todo el río digamos estaba el este hacia el noreste hacia Corea Taiwán Japón etcétera después es inagotable entonces donde el capital puede recuperar renta a la tierra y donde la renta para qué va a tener en Corea la renta a la tierra era mínima y última observación que un poco digamos creo que apoya mis funciones es cierto que recibió una cantidad impresionante de apoyo financiero de Estados Unidos Corea entre el 55 y 70 pero toda la plata que los yanquis le dieron a Corea entre el 55 y 70 es igual a todo el stock de capital que se destruyó en la guerra de Corea entonces lo que le hicieron es pagarle la guerra no es que tuvo ventaja y de hecho y encima Corea es el único país productor de mercantilas primas que no se benefició del auge del precio de las materias primas en la guerra de Corea como nosotros que ahí metimos toda la nuestra pesada Corea no solo se le destruyó todo el stock de capital que tenía sino que encima no se benefició de ese momento y después le pagaron los servicios así perdón gracias agradecemos mucho a los panelistas por venir muy interesante los aplaudimos muchas gracias al público los esperamos mañana desde las 10 van a haber mesas y el domingo también así que pueden ver el programa en nuestra página web muchas gracias gracias